Estamos con el candidato a intendente Martín Hernández. Bueno, ¿cómo se vive esta fiesta del señor? Bien, bien arrancando esta jornada electoral, con expectativas, con entusiasmo, y lógicamente con los problemas clásicos que nos trae la ley de lemas, y el tamaño de la boleta, y la inmensa confusión que se produce en todos los electores, las colas, la cantidad de fiscales, la problemática que existe del elector entrando a un cuarto oscuro en donde ve un escenario de 70 boletas, pero en general bien, bueno, nos está acompañando el tiempo también, así que bien. En lo personal, digo, conforme con todo lo que se ha hecho durante la campaña, ¿se puede hacer más cómo se manejaron los tiempos? Sí, sí, bien, muy bien. La verdad que hemos tenido la oportunidad de caminar, de saludar, de difundir nuestras propuestas. Un poco en deuda, creo, la sociedad, nosotros con la sociedad por la ausencia de debate. Nosotros intentamos debatir las propuestas y el modelo que proponíamos para el municipio, y bueno, no hemos encontrado receptividad a ese debate, que me parece que es lo que necesita la gente para poder tomar una decisión de elegir, que para eso están las campañas y para eso está un proceso electoral. Pero en general también, bueno, nosotros hemos hecho lo que pudimos dentro de nuestras limitaciones, y entendemos que la gente va a receptar ese mensaje, esa propuesta de la ciudad que queremos, juntamente con el padre Francisco Nazar, bueno, tratar de que se genere un cambio al 23. Muchas gracias. Muchas gracias.